En realidad es satisfactorio y creo que es una responsabilidad de todas las instituciones del estado velar por la preservación del ambiente. El ICE ha demostrado claramente que lo está haciendo. En primer lugar por la generación que hace. Una generación que prácticamente es 100% de fuentes renovables de energía no contaminante. Y ahora en todos los procesos que realizamos en todas las prácticas que tenemos dentro de la institución buscamos cómo disminuir el impacto del ambiente haciendo un uso eficiente de los recursos que tenemos. ¡Gracias!